Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Jordán Carrillo quiere llevar a Omar Campos al Gijón, revela que es aficionado de Chivas. Jordán Carrillo, canterano de Santos Laguna que actualmente milita en el Sporting de Gijón, reveló que le gustaría jugar con Omar Campos en el equipo asturiano. En entrevista con Kerry News, Carrillo reveló que le ha dicho a Campos que lo llevará con él al fútbol español, pues considera que tiene el nivel suficiente para romperla en Europa. Te voy a traer para acá, vente conmigo. El güey la rompe acá fácil. La neta, explicó. Y es que Jordán considera que si Campos saldrá de Santos debería ser para emigrar a Europa. Si vas a salir, salte para acá, para allá ya no, comentó. Omar Campos ha venido sonando en los últimos días como posible refuerzo del Galatasaray, pues desde Turquía revelan que los de Estambul lanzaron una oferta de 4 millones de dólares por el nacido en la Ciudad de México. Sin embargo, estos serían insuficientes, pues el equipo albiverde estaría pretendiendo una cifra de 7 millones de dólares. No es la primera vez que el Galatasaray se interesa en Campos, pues en mercados de fichajes anteriores el equipo turco ha mostrado interés por el jugador. Sin embargo, la contratación no ha podido convertirse en realidad. En cuanto a la final de la Liga MX, Jordán Carrillo reveló que es aficionado de las Chivas de Guadalajara, pues desde pequeño era aficionado de dicho equipo, por lo que desea que los tapatíos consigan el campeonato. Ojalá que quede campeón Chivas porque yo de niño le iba a Chivas, explicó el jugador, quien recién concluye su primera temporada en Europa con el Sporting. Por otro lado, Pablo Repetow ya tiene nombres y nacionalidades para los próximos refuerzos de Santos Laguna. Pablo Repetow, técnico de Santos Laguna, reveló que ya tiene nombres en carpeta como posibles refuerzos del equipo guerrero de cara a la próxima temporada. En entrevista para el programa 100% Deporte de la cadena Export 890 de Uruguay, el estratega Charrua reveló que la nacionalidad de los refuerzos podría ser uruguaya o ecuatoriana, aunque todavía no es un hecho la llegada de los ya mencionados. Tenemos nueve extranjeros, estamos analizando el plantel para el segundo semestre. Ya tenemos nombres en carpeta de jugadores uruguayos y ecuatorianos para reforzarnos. Eso no quiere decir que puedan llegar, explicó el entrenador. Respecto a la Liga MX, Repetow la elogió y reveló la nueva reglamentación de extranjeros que tendrá el fútbol mexicano para el próximo torneo. Es una liga muy fuerte, modelo para otras. No dudamos en tomar la decisión. Respecto al plantel, estamos en evaluaciones de salidas y quién pueda llegar. La nueva reglamentación marca que podés tener nueve extranjeros en plantilla, siete en campo, comentó. Respecto a sus primeras vivencias como técnico de los albiverdes, el entrenador destacó la competencia de Santos en el repechaje, pues la eliminación se dio a manos del líder de la competencia. Haber competido en repesca y clasificatorio con grandes equipos nos deja conformes de cara al próximo apertura, concluyó. Apenas hace unos días, el técnico uruguayo Santista dio a conocer que estarían buscando gente por las bandas, descartando al mediocampista ofensivo Johan Julio. Hoy puntalmente en el caso de Johan tenemos un jugador que es extranjero, que juega en esa posición y también tenemos un jugador nacional. Por lo tanto, esos son solo rumores que yo desmiento porque no me gusta manosear a los jugadores y que se creen falsas expectativas. Estamos buscando a algunos por fuera, comentó Repetow en dicho programa de radio.